¿Quién lo va a saber si yo te llevo en mi mente? ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber si en mis noches yo te sueño? ¿Quién mis sueños sabe quién? ¿Quién lo va a saber si yo te adoro en secreto? ¿Quién está dentro de mi ser? ¿Quién lo va a saber si tus labios me desean? ¿Quién lo va a saber si no saben que lo sepan que vivir sin ti no puedo Que me ponga mil barreras y verán, y verán como te quiero Si no saben que lo sepan que te quiero que me importa Si teniéndote yo cerca soy capaz, soy capaz de cualquier cosa Yo no tengo nada de las flores, pero bueno ¿Quién lo va a saber si tú me entregas tu boca y yo te doy mi clavel? ¿Quién lo va a saber si mi nombre no lo nombran? ¿Quién lo va a saber si me estrecho entre tus brazos y te juntas con mi piel? ¿Quién lo va a saber si me transmitas tu boca y te juntas con miänge? ¿Quién lo va a saber si los campos nunca hablan? ¿Quién lo va a saber si me estrecho entre tus brazos? y te juntas con mi piel ¿Quién lo vas a ver? Si los campos nunca hablan dime ¿Quién lo vas a ver? ¿Quién lo vas a ver?